Amigos, fans y seguidores de Promociones C.C. Richie, como saben, ya no estoy subiendo músicas en mi canal como Promociones C.C. Richie, pero Impulso Mixteca Music sigue presente con todos ustedes, en especial a toda la gente que me apoya y creen en mi promoción. Me siento bien orgulloso y bien feliz con todo y poca persona que tengo en mi canal, pero hablando de esto, como bien saben, a mí me gusta mucho pasear, me gusta ver a la madre de la tierra de la naturaleza. Y visité un lugar que quiero compartir con todos ustedes. Hace unos meses viajé a este lugarcito que se encuentra allá en cercas de Oregon con Washington. Es en Vancouver, Washington. La verdad, me encantó este gran lugar. Es hermoso, bellísimo. Caminé y pues vas escalando arriba y ves una vista espectacular. Y este, como las personas que vienen de visita a Oregon y las personas que no pueden conocer, pues quiero compartir este gran lugar con todos ustedes. Un hermoso experiencia que aprendí en este gran lugar. Y más adelante voy a seguir subiendo más videos con todos ustedes. Ahí, este, les invito a que suscriban en mi canal para ver más contenidos. Recuerden que vendrán más sorpresas. Y ahí seguiré subiendo para todos ustedes, amigos. Espero que todos estén bien, se encuentren bien. Ahí mándenme mensajes, envíenme, déjenme comentario abajo y ahí estaré leyendo sus comentarios, amigos, fans y seguidores. Cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Y aquí les dejo el video. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.